Saludos y bienvenidos a una nueva edición de La Salle de TV News. Mi nombre es Cariana Gerena y me acompaña Suri Hernández. Esperamos que hayan tenido una muy buena semana. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, ya que dos veces al mes podrán disfrutar de una nueva edición. Ahora sí, pasamos con la primera sección académico. En esta nos estarán hablando sobre las clases y algunas extracurriculares de nuestro colegio. Pasamos con Ignacio, Mía y Andrés. Muchas gracias, Cariana y Suri. Ahora, en la clase de física del 12º grado, se estuvo llevando a cabo un proyecto muy fascinante, este siendo la caída del huevo. Dado por la profesora Nelly Rodríguez, este consistió en, como lo dice el nombre, tirar un huevo desde el segundo piso de la escuela, utilizando un prototipo con el propósito de que no se rompa. Lo divertido y frustrante de esto fue que había varias restricciones. No se podía utilizar paracaídas, no podía ser demasiado simple y tenía que ser del menos peso posible, ya que los grupos iban a ser clasificados de menor a mayor para la puntuación. Fue muy divertido y estresante inventar los modelos y últimamente crearlos para la prueba. En fin, fue una actividad inolvidable si te haya roto o no el huevo. Bueno, personalmente mi modelo fue un éxito. ¿Y a ti, Mía, cómo te fue? Bueno, no voy a comentar al respecto, pero ¿sabes en qué sí me fue bien? En el laboratorio que hicimos en la clase de STEM y Ciencias del Consumidor el pasado 20 de septiembre. Con la misma profesora estuvimos horneando muffins. La única diferencia fue que los ingredientes estaban escritos en moles en vez de gramos, como cualquier receta normal. Por esto, nosotros los estudiantes tuvimos que utilizar el análisis dimensional para encontrar la cantidad real de cada ingrediente. Al finalizar el horneado de los muffins, la profesora Nelly probó cada uno de ellos, donde ella misma nos dijo que algunos quedaron un poquito salados. Y a ti, André, ¿cómo te quedaron? Me quedaron buenos. Nelly dijo que le echamos un poquitín de demasiada harina, pero mira, si le gustaron, eso es lo que importa. Eso es muy cierto. Oye, y hablando de muffins, yo como que había escuchado que estaban dando unas clases de repostería aquí por las tardes. Vamos a pasar con Ignacio Arrello, que creo que nos tiene un poquito de más información. Gracias a mí y a André. Me encuentro aquí al frente de salón de Kinderá, en donde se está ofreciendo una de las nuevas clases extracurriculares que se añadieron este año escolar. Una de esas siendo la clase de repostería, dirigida por la maestra de Carolina Nieves. Sígame. Me encuentro aquí con la maestra de repostería, la maestra Carolina Nieves. Maestra, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Dígame, ¿cómo empezó su pasión por la repostería? Pues la pasión por la repostería comenzó cuando yo era jovencita y trabajaba. Mi primer trabajo fue en una panadería. Aprendí de todo, a hacer pan, a hacer bizcocho y luego yo dije, pues vamos a prepararnos. Cogí unas clasesitas y seguí por ahí ofreciendo clases y llegué aquí ahora a ofrecerlas al colegio. Muy bien, muy bien. Y dígame, ¿por qué decidió traerlas aquí al Colegio de la Salle? Eh, decidí traerlas aquí porque me apasiona, ¿verdad? Y yo sé que hay muchos niños que también la apasiona y no lo hay por ahí. Así que yo dije, vamos, con Gloria y Mar que me ayudó, yo dije, vamos a traerla para que esos niños que les guste y les apasiona la repostería también tengan la oportunidad. Así que la traemos acá. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias a la orden. Bienvenido a Repostería cuando quieran. Gracias, muchas gracias. Bueno, me encuentro aquí en el salón. Les voy a hacer varias preguntas a los estudiantes. Dime, ¿cómo usted se llama? Me llamo Adrián Rivera. Adrián, dime, Adrián, ¿qué están haciendo hoy? Estamos haciendo un bizcocho de chocolate con Nutella. Ya, eso se ve que va a quedar bien bueno. Dime, Adrián, ¿qué te inspiró a unirme a esta clase? Me inspiró a unirme a esta clase porque yo quiero ser chef y pues más o menos en mi negocio pues puedo hacer repostería. Ok, muchas gracias. Dígame, ¿cómo se llama? Sara. Amelia. Sara y Amelia. Y dígame, ¿qué le inspiró a ustedes a unirse a esta clase? Pues a mí me inspiró mi mamá que es repostera y todo eso. Me inspiró mi sueño porque yo quiero ser repostera algún día. Y yo a Missy Caroline porque ella me dio clases y debería que ya estar con ella. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya vimos un poco sobre la clase de repostería. Quédese sintonizado a la serie TV News porque estaremos cubriendo todas las demás clases extracurriculares que se están ofreciendo en este año escolar. Mi nombre es Ignacio Arroyo y se lo pasamos nuevamente al estudio con Kariana Isuri. Muchas gracias, chicos. Karin, ¿cómo nos fue la caída del huevo? Nuestro modelo del huevo estaba bastante seguro y la primera vez que lo tiramos pensábamos que iba a sobrevivir, pero se rompió. Así tuvimos que cambiar la posición del huevo y para la segunda vez que lo tiramos fue todo un éxito. Suri, ¿cómo te fueron los muffins? Bueno, la Missy dijo que los de nosotros estaban de show, así que yo digo que son los mejores. Seguimos con la sección de deportes. En esta nos van a estar hablando acerca del torneo de voleibol y la despedida senior. Además, la participación del equipo soccer en la LAC. Pasamos con Ginely, Josuel, Gabriela y Corayma. Saludos, mi nombre es Corayma Hernández y como parte de nuestro torneo se ve un momento muy emotivo, nuestra despedida senior, en donde participaron los padres e ahijados de nuestro graduando. Por ende, les preguntamos qué se siente que este sea su último torneo en la Salle. Veamos su respuesta. Mi nombre es Mariana Serra y me siento muy emocionada y triste, realmente con muchas emociones encontradas, ya que es mi último torneo en la Salle y quiero dar el máximo, representar bien al colegio y ganar la final. Bueno, pues mi nombre es Ginely y pues me siento con un poco de nostalgia de que este sea nuestro último torneo con los colores de la casa, pero emocionada porque llegamos a la final y pues a darlo con todo. Pues mi nombre es Julianin Pérez y se siente feliz, pero a la misma vez triste, ya que pues es el último año, es el último torneo, pero siempre vamos a estar equilibrados y voy a estar equilibrados a ser la Salle y está. Bueno, pues mi nombre es Daniel Artín y realmente es un orgullo representar esta escuela, ya que yo es de primera aquí, son 12 años ya, estando en el equipo de voleibol y todo eso, y aunque hoy no fue nuestro mejor día, obviamente seguimos para adelante y hagamos lo mejor posible, siempre. Mi nombre es Nayely Colón y se siente súper, sabe que es nuestro último torneo en la Salle, aunque no llevo mucho tiempo aquí, pero se han convertido como mi segunda familia. Sin embargo, este no fue el único torneo donde participaron nuestros atletas, así que pasamos con Ginelli que nos tiene más información. Gracias a Josuel, los equipos han competido en los torneos de la Academia de Discípulos de Cristo en Bayamón, San Franci y próximamente en Arianes. Estén atentos a las redes sociales para más detalles sobre los días y horarios. Ahora pasamos con Gabriela que nos hablará sobre el soccer. Gracias Ginelli. Empezó la temporada de soccer de la LAC y hasta ahora los resultados son. En la rama femenina llevan dos juegos ganados y un empate. Y en la rama masculina llevan sus tres juegos ganados. Esto sería todo por Deporte, gracias por sintonizarnos, volvemos al estudio. Zuri, ¿qué pensaste del torneo? El torneo estuvo brutal, mi parte favorita fue la despedida senior cuando los ahijados estuvieron con sus padrinos. Ahora sí, ¿sabes qué, Cari? Vamos por la sección de organizaciones estudiantiles, donde nos estarán contando sobre la participación de nuestras organizaciones en el torneo de voleibol y sobre el Capítulo de la Salle, el cual fue anfitrión de una actividad de la Sociedad Nacional de Honor de Puerto Rico. Gracias chicas del estudio. Me encuentro aquí en el audiovisual con la señorita Irene Rivera, quien es la presidenta de la Sociedad Nacional de Honor del Capítulo de la Salle. Durante estas últimas semanas, el Capítulo de la Salle fue una de las organizaciones más activas del colegio. Empezando con el viernes 20 de septiembre y sábado 21, donde nuestro capítulo fue anfitrión de la actividad Leadership Overnight. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esa actividad, Irene? Claro, Camila. Es un placer estar aquí contigo. Esa actividad se dio viernes y sábado. El montaje comenzó el viernes y más tarde recibimos a los miembros. Recibimos charlas sobre liderazgo y procesos parlamentarios. Luego jugamos y al otro día el Capítulo se encargó de brindarle el desayuno. Bueno, pues se nota que la pasaron muy bien y entiendo que aprendieron mucho, me cuentan por ahí. También me contaron que el sábado 28 de septiembre fue una fiesta de máscaras. ¿Cómo fue eso? Esa actividad fue muy divertida. El capítulo se encargó de realizar cinco máscaras en representación a Puerto Rico. Utilizamos elementos tales como la amapola, el yunque, el viejo San Juan, la playa y la bandera. También tuvimos a Sebastián Arroyo y a Andrés Faría cantando. Y por otro lado, estuvimos con los miembros Fernando Vélez y Amanda Rodríguez, que nos presentaron algunas de sus piezas. ¡Guau! Suena brutal. Qué bueno que la pasaron muy bien. Aparte de eso, el Capítulo Lasalle tiene como requisito hacer una actividad de confraternización y una de servicio como capítulo. Y como actividad de servicio, fueron a un hogar en Toda Baja, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de compartir con personas envejecientes. Cuéntanos, Irene, cómo fue esa reacción de los estudiantes y de los envejecientes al ver que ustedes llegaron allí a visitarlos. Esa actividad fue muy gratificante. Mi abuelo residía en ese hogar, así que estoy muy agradecida a ellos que me permitieron traer al capítulo para que ellos también pudieran pasar tiempo con los envejecientes. Nos encargamos de colorear con ellos, jugamos brisca, dominó y tuvimos a Sebastián Arroyo y a Andrés Faría cantándole canciones. Me encantó esa actividad, realmente. Realmente sí, qué bueno que tuvieron esa experiencia. Y nada, próximamente estaremos viendo unas fotitos por ahí de la actividad de confraternización que tienen en el capítulo este próximo 18 de octubre, el Honor Sunrise. Así que quédense conectados y muy pendientes a otros anuncios que tenemos de las organizaciones estudiantiles con mis compañeros Alicia Velázquez y Sebastián Yulfo. Gracias Camila. Y antes de continuar, queremos darle un agradecimiento al Consejo Deportivo y a la SAIETB por su cobertura del torneo de voleibol del pasado 26 al 28 de septiembre. Y hablando del torneo de voleibol, el Consejo de Estudiantes coordinó un bazar donde los estudiantes empresarios expusieron su negocio. Y con relación al Consejo de Estudiantes, estos ya planificaron y confirmaron su primera actividad del mes de octubre, el BASEL. Esta se estará realizando el 16 de octubre durante la hora de recreo. En la misma se estarán vendiendo artículos horneados como galletas, brownies, pretzels, etc. La promoción ya está circulando por el colegio en la gran mayoría de redes sociales donde la SAIETB está activa. Para la SAIETB estos fueron Alicia Velázquez y Sebastián Yulfo. Ahora pasamos al estudio con las chicas Cariana y Suri. Muchísimas gracias chicos. Karin, como parte del Consejo de Estudiantes, ¿qué pasó a usted del bazar? Bueno, pienso que el bazar fue una actividad de todo éxito. Hubo muchos estudiantes de cuarto a doce que participaron, vendieron sus cositas. Así que espero que para los próximos años se continúe esta actividad. Seguimos con nuestra última sección pastoral. En esta nos van a estar hablando acerca del taller de líderes, jornada, la semana de la Biblia, la misa de padrinaje y mucho más. Pasamos con Sofía, Victoria, Adián e Isabela. Estamos con Cecilia que nos va a estar hablando sobre el dibujo que hicieron en la clase de arte para el mes de la Biblia. ¿Qué hicieron y qué aprendiste sobre esto? Bueno, hicimos un versículo de la Biblia y aprendimos que aunque seamos felices, lloramos. Muchas gracias. Ahora pasamos con Adián que nos va a estar hablando sobre la antorcha de la fe. Gracias, Victoria. La antorcha de la fe representa la luz de Cristo y el paso de la fe en América. El Colegio San Juan Apórtono hizo la entrega de la antorcha de la fe el viernes 20 de septiembre. Y luego se la pasamos a la Academia Espíritu Santo el viernes 27 de septiembre. Por otra parte, como tradición del colegio, los signos tienen la oportunidad de tener como hija a los de kinder. El jueves 19 de septiembre, la misa de padrinaje se dio a nuestra parroquia y la transmitimos por nuestro canal. En adición, la jornada de octavo se estuvo dando en el audiovisual donde hubo charlas y dinámicas. Este fue Adián para la Sabete News. Gracias, chicos. Suri, qué emocionante fue esa misa de padrinaje en donde nos vimos como padrinos y en un momento nosotros que fuimos ahijados también. De verdad que sí, ser padrino es lo mejor y a veces cuando veo las fotos con mis padrinos me da hasta sentimiento, pero me encanta, me encanta. Ya estamos a punto de despedirnos, pero recuerden que todas las mañanas a las 7 y media se está celebrando la Decena de Rosario, ya que este mes es el mes de Rosario. Gracias a todos los que sintonizaron a este nuevo episodio de la Sabete News. Recuerden que dos veces al mes podrán disfrutar de todo lo que pasa en nuestro colegio. Con ustedes, Suri Hernández y Cariana Gerena. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.